Hola, hola, que ondas, como estan amigos y amigas, como, como estan, como estan, ahorita son las 9 y 51 y ya casi nos vamos chicas, no les he vloggeado todos estos dias y no les he contado que ahorita vamos a viajar a Vancouver, a un torneo que tiene Diego, así que yo ya estoy lista, solamente me falta darme, si me da tiempo, una manita de gato en la cara, no se si me, si me iré maquillar un poquito, no se porque ahorita estoy haciendo el desayuno, estoy haciendo el desayuno y pues para darles de desayunar a ellos, vamos a ver si me alcanza el tiempo, hasta limpieza quería hacer, perdón, a ver si me alcanza el tiempo, porque hasta limpieza quería hacer, pero no me levanté temprano, así que, no me levanté temprano, así que no voy a poder hacer limpieza, voy a hacer un platanito frito, así que chicas, nos estamos viendo en el transcurso del día, cuando vayamos para Calgary, para Calgary, cuando vayamos para Vancouver, así que les voy a ir vloggeando un poco, lo que pueda, porque pues, si me da penita también, así que, nos estamos viendo en el transcurso del día, voy a hacer desayuno rápido, porque si no, olvídense, no voy a salir, ni me voy a hacer nada en la cara, quizás. ¡Vamos! ¡Vamos directo al aeropuerto! Ya me maquillé un poquitín, porque no me dejan maquillarme, no me dejan hacer nada a mí en la casa, pero ellos iban bien guapos, bien aquí, bien allá, pero mamá parece loca siempre, pero es bien guapo, ¿va? Sí, sí. ¿No? So guapo, mamá, so guapo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Es tu primera vez en el avión, mi rey. Gracias. Sí, muy bueno. Gracias. 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 Ok, vamos. Gracias. 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 ¿Dónde está papá? ¿Qué hago? ¿Dónde está papá? ¿Dónde está papá? No. Entonces, estamos en el cuarto lobby. ¿Qué qué? ¿Del niño es muy tortofueilloso? ¿Qué puede ser robado? ¿Qué se va a asshole? ¿Qué? ¡Puede bien! Mi comuna. ¿Qué avea? ¿Qué? ¿Qué? ¡É! ¿Qué? Muy 45. travel. �umachine. ¡Chino! ¡No me metas las manos a la boca! ¡Ay, qué gracioso lo que hace el niño! ¡Tengo cochinillo, mi papá! ¡Se portó bien en el avión, mi niño! ¡Se portó bien, mi niño en el avión! ¡Mis dos niños me portaron bien en el avión! ¡Estaba miedo, ¿verdad? ¿Te dio miedo? Sí Pero ya te había subido en el avión cuando fuimos a Nicaragua, ¿no te acordás? Sí Tiago no había subido, esta fue su primera vez en el avión ¿Te gustó el avión, Tiago? ¡Sí, mamá, me gustó! ¡Ay, vaya chiquirrín! ¿Te gusta tu nueva silla? ¿Puedo dar una vuelta? ¡No, no, 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 no! ¡Cochino! ¡No, no, no, no! ¡No va viendo Tiago ahora! ¡Pero ve, ¿dónde vamos? ¡Hola, Tiago! ¡Van los dos bebés! Hola Tiago Oh my God 6 kilómetros tiene este carro ¿Cuánto? Está nuevo, 6 Bueno, no está despircando Que nadie lo ha usado Solo nosotros Está bonito el carro Como va el Tiago El Tiago va feliz ahí Todo va tocando Va tocando la cosita Bueno, necesito una silla de esa Ya entonces Puede ser en aquella Ya ni cabe Ya ni cabe en aquella ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no está preguntando No, no está impregnado ¿Qué es eso? No, no está impregnado No, no está impregnado y Música Bueno, pero yo venía enojada con vos Bueno, y eso, porque Vos venías viendo la chele Y que quede grabado para que Te dé pena Venía viendo una chele ahí, ¿van a creer? ¿Cómo saben que es una chele? Una chele es una Una canadiense, pues una blanca Ahí toda rubia, toda chichona Ahí la venía viendo Yo No, yo Hombres tenían que ser Bien bajo Mira, a ver, esto es de Washington Aquí Te iba a preguntar ¿De dónde estamos cerca aquí? Exacto, Washington ¿Qué problema? Un problema Un problema Un problema Un problema O El patrón, cómo viene, tengo las patas cruzadas Patrón, te vas a dormir, déjalo, Diego, porque te duermo Hay dos puentes ¡Wecio bla, noen! Te vas a dormir Te vas a dormir Te vas a dormir ¡Te vas a dormir! ¡Aaah! 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 ¡P porta tu de du do de! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!